Música Se reabre el debate sobre si finalmente se construirá el macrocentro de inmigrantes en WIME. La Agencia Europea baraja la posibilidad de dejar de operar en Canarias por retrasos en la firma del plan operativo propuesto. Música Los vehículos ya pueden circular por el nuevo carril de aceleración hacia el Hospital General. Música Jorge Coll recoge el galardón que Fitur entregó a Lancelot Medio por cubrir durante 36 años esta Feria de Turismo Internacional. Música Canarias incluye al sector primario en su nueva estrategia para captar nuevos mercados turísticos. Música El conocido restaurante Ginori de la zona del Charco de San Ginés en Arrecife está hoy de luto. Y es que se ha sabido este viernes que fallecía Antonio Ginori a los 65 años de edad. El conocido empresario llevaba tiempo arrastrando diversas dolencias y tras ser intervenido en Las Palmas empeoró y finalmente no pudo superarlo. Antonio Ginori heredó el conocido restaurante situado en las inmediaciones del Charco de San Ginés y trató de modernizar su gestión, llegando a abrir un segundo restaurante. Desde Lancelot Medio queremos dar nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados. En las últimas jornadas vecinos de Güime han visto cómo se estaban realizando sondeos de tierra en el terreno ubicado en el Polvorín que pertenece al Ministerio de Defensa y se ha reabierto el debate sobre si se construirá un macrocentro de inmigrantes para 600 personas en la zona. Isidro Pérez está al tanto de estos movimientos, pero por el momento, como confirmó en el programa radiofónico, el PG Verde de Lancelot Radio no tiene más información al respecto. La verdad es que ayer también tenía yo noticias de que estaba posiblemente haciendo sondeos en la zona. Yo me he informado, no me han confirmado que sea eso. Si es verdad que nosotros, la única noticia que tenemos al respecto es la que tuvimos hace aproximadamente tres meses, en el mes de octubre, cuando nos hablaban de, nos solicitaban el tipo de suelo que teníamos ahí. Nosotros le hablábamos de la incompatibilidad al suelo por la protección medioambiental y por la clasificación propia del suelo y hasta ahí teníamos noticias. Pérez se solidariza con la tragedia migratoria, pero sostiene que ese emplazamiento no es el más adecuado. Pero lo que sí le digo es que nosotros estamos posicionados en que no es el mejor sitio y más idóneo en la localidad de donde se planteaba. El senador por la isla de Lanzarote, el también socialista Manuel Fajardo Palarean, respalda la opinión del alcalde de San Bartolomé. Nuestra, yo en eso estoy obviamente con mi alcalde, con Isidro, que es el alcalde de toda San Bartolomé. Y por tanto creo que hay otro lugar o otros lugares donde se puede llevar a cabo sin ningún problema. Isidro Pérez además recuerda que... Nosotros ya tenemos un centro en el municipio, justo por debajo de la montaña mina, que funciona muy bien. Y lo que le planteábamos es la posibilidad de aumentar dicho espacio. De momento el senador de la isla ha confirmado que enviará por escrito un informe al ministerio competente para dejar constancia de su disconformidad. La agencia europea encargada de ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea en la protección de sus fronteras, Frontex, baraja la posibilidad de irse de España por retrasos en la firma del plano operativo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una circunstancia que ha generado mucha preocupación y por eso Fernando Clavijo afirma que... Intentaremos contactar con el ministerio en el día de hoy porque al final el Frontex, tanto aquí como en la otra costa, es un elemento para salvar vidas y que desde luego el fenómeno migratorio que va a continuar en el tiempo va a requerir de la presencia de la Unión Europea. Un fenómeno migratorio que lejos de aplacarse va a más y por ello Clavijo confirma que esta petición será trasladada a Madrid. La próxima semana también reuniremos a los portavoces de los grupos parlamentarios, a todos que saben que salvo Vox firmamos un compromiso por la migración. Ya el gobierno de Canarias ha hecho la tarea, ya la consejera junto con los servicios jurídicos de la comunidad autónoma tenemos ese informe en el que proponemos cuatro posibilidades de modificaciones legislativas. Se lo trasladaremos a los portavoces parlamentarios, obviamente por el compromiso. Creo que estos asuntos requieren grandes acuerdos políticos. Y en esta coyuntura el mandamás canario sostiene que Ahora mismo nos vemos con serias dificultades gracias a las ONG que están haciendo una labor impadable de poder darles respuesta y garantizarles un futuro. La ministra de Migración, Elma Saiz, aterrizará en Canarias el próximo día 31 para tratar en persona con Clavijo la situación migratoria de Canarias que cerró el 2023 recibiendo a más del 70% de la inmigración irregular que entró en todo el país. Este carril de aceleración que están viendo y que une la circunvalación con el barrio de Argana y el hospital doctor José Molina Orosa ya está abierto, así lo anunciaba esta mañana el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina. Ya están utilizando los vecinos este carril de aceleración hacia el hospital general y hacia el barrio de Argana Alta. Continuaremos ejecutando la tercera fase que es un carril de aceleración desde la zona de los cuarteles que mejorará la conectividad con el barrio de Titerroy. Medina explica que con ello se busca mejorar la conectividad con las infraestructuras sociosanitarias y sanitarias de la isla. Sin duda Fitur se antoja como un test perfecto para medir el momento que vive el sector turístico mundial. En la capital de España ha estado presente una amplia delegación de Canarias con su presidente a la cabeza y con un despliegue de medios notable. A la vez que Lanzarote, dentro de este gran buque que es la marca Canarias, representa una de sus joyas más valiosas. El presidente del Cabildo Osvaldo Betancourt se presentó con algunas novedades en Madrid, como la recuperación de la promoción del Museo Atlántico o Submarino, acompañado por alcaldes turísticos que unieron sus fuerzas al igual que otros como el de Arrecife o Tinajo, que presentaban cuestiones muy atractivas como puede ser el hermanamiento del Quemado con la localidad portuguesa de Nazaret. Las empresas lanzaroteñas y canarias están en la primera división mundial. Prueba de ello son los premios recibidos por Plus Fariones Suite Hotel y César Lanzarote Puerto del Carmen, el Hotel Barceló de Playa Blanca o el reconocimiento de Sicar, que recibía de manos de la Federación Mundial de Periodistas y Escritores de Turismo el premio a la mejor compañía de transporte que opera en España. Esta empresa además queda ligada de forma inseparable al Rally Isla de los Volcanes, que era presentado también en esta feria turística. En este sentido también se ha destacado el crecimiento del grupo LIVO, nombre comercial del grupo Martinón. LIVO es una cadena hotelera 100% en Canarias que se fundó en el año 2012 con 5 hoteles y a día de hoy comercializamos 74 establecimientos, principalmente en Canarias pero también en Cabo Verde. Comenzamos de todo tipo de productos, desde villas, apartamentos, hoteles, urbanos, hoteles rurales, un poquito de todo. De hecho, este año 2023 ha sido tan bueno que en sus instalaciones se han rozado el 94% de ocupación. Totalmente, parece mentira pero sí, hay establecimientos que han conseguido hasta el 93% de ocupación, aunque parezca mentira pero sí, la verdad, y subiendo tarifa, no quedándonos con la misma tarifa, que es lo importante. Empresas de movilidad como Lanzarote Bus están también en la cresta de la ola, con un año récord en nuevos usuarios. Desde luego, el Cabildo está poniendo todo su empeño en la movilidad, de hecho ya han sacado el estudio de movilidad que tiene que tener la isla. Y nosotros, a pesar de que siempre hemos trabajado en eso, es verdad que últimamente ha aumentado muchísimo con la gratuidad del transporte. Y bueno, hemos aumentado del 2022 al 2023, un millón 500 mil pasajeros más. Y si Lanzarote tiene peso, es también por personas influyentes como pueden ser el consejero delegado de Promotour, José Juan Lorenzo, y la presidenta de la Federación Turística, Susana Pérez, quienes eran incluidas en el ranking de las 150 personas más influyentes del turismo español. Muy, muy, muy agradecida. Es la quinta edición que sale, que se edita, coincidiendo además con esta feria, en este marco tan importante del sector turístico. Y bueno, pues es un orgullo y es una gran satisfacción. Hay miles de profesionales, sin lugar a dudas, también empresarios, profesionales. Es una lista de un comité puesto en marcha por Segestur, que es una consultora de servicios turísticos. Y la verdad, bueno, pues dentro, como digo, de ese gran panorama turístico nacional y dentro de un listado enorme que pueda haber de profesionales turísticos, pues lo primero, la gran labor del comité que ha seleccionado a unos 150 profesionales turísticos de todas las índoles. Y en particular, pues en Canaria hay una gran representación. Y en la isla de Lanzarote, efectivamente, apuntabas a José Juan Lorenzo, gerente en estos momentos de Promotour y servidora. En cuanto a cifras, todo hace pensar que el verano y el invierno de 2024 serán igual de buenos que este 2023 recién finalizado. Un avance para el 24, para el verano 24, y para el invierno 24, 25. Y también, no vamos a decir datos, pero se mueven en dígitos interesantes. O sea, yo creo que se ha puesto de manifiesto de nuevo que incluso los operadores alemanes, este invierno hemos tenido la mejor conectividad de Alemania desde hace muchos años. Ha ido a la baja, ¿no? Ha ido a la baja, pero estamos repuntando un poco. Han abierto rutas muy interesantes con Memmingen, con Hanover, con Dresden. Y eso a nivel de un mercado tan pujante, con 80 millones de habitantes, que segunda es la segunda locomotora emisora de turistas deuda para un terreno unido, es una muy buena noticia. En Alemania tenemos deudas pendientes, y este invierno estamos empezando a paliar esa deuda. Lo dicho, Fitur vuelve a ser el termómetro del momento que vive la principal industria española, que no es otra que el turismo. Un presente muy potente y un futuro a corto plazo esperanzador. Jorge Col, que también fue jefe mío, tengo que decirlo, cuyo grupo editorial hace un esfuerzo especial con él al frente para cubrir el foco informativo de la isla y de Canarias año tras año. Año tras año hasta llegar a los 36 que Lancelot ha alcanzado de cobertura en la emblemática Feria de Turismo Internacional que se celebra cada curso en Madrid. Jorge Col, como cabeza visible del grupo mediático, recibió el galardón de manos de la consejera de Turismo, Jéssica de León. Este fue el momento preciso en el que se le entregó el premio al director de medios. Jorge Miguel Col, González, Lancelot, Lancelot, lo mismo, lleva 36 años en Ciones, Fitur. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Lo que te ha gustado, Jorge? Jorge. Enhorabuena. Muchas gracias, Guillermo. Además, fueron premiados, después de décadas de trabajo en la capital, Diego Recio, de Radio Sol, Santiago Travieso, de Radiosintonía Fuerteventura, Omar Acosta, de Ahora Televisión, Miguel Ángel González, de Diez Capital Radio y Puchi Méndez, de la cadena SER. Es la primera vez que ha sido reconocida. Estoy diciendo ya, digo, que empiezo a preocuparme porque es el primer premio que recibo. Col empieza a preocuparse porque, como afirmó la consejera, muchos de ellos están a punto de jubilarse que no de retirarse. La importancia vital del turismo en Canarias es una obviedad. Sin embargo, en la constante búsqueda de nuevos mercados, el archipiélago ha marcado una nueva estrategia que involucra de lleno al sector primario. El objetivo de esta estrategia es que turismo, que es un tren que tira de muchos vagones, tire también de uno que es importante para Canarias, como es el sector primario. Para nosotros, desde la parte y desde la perspectiva turística, es importante no solo porque ponemos en valor la gastronomía, ponemos en valor al cocinero, al metro o al camarero, que hasta ahora han estado olvidados de la estrategia turística en Canarias, sino también podemos poner en valor otro producto, podemos dar valor añadido a nuestro paisaje. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca confirman el acierto de unificar dos sectores muy ligados para Canarias. Creo que es fundamental que el sector primario cree sinergias, principalmente con el sector turístico, porque tiene mucho de vinculación. Quintero además explica cómo este sector primario ha modificado el paisaje canario y en muchos casos se convierte en un atractivo turístico. Por ejemplo, la aérea, Lanzarote. ¿Qué turista no va a Lanzarote y no va a ver la aérea? Pues un paisaje que genera el sector primario y así en todas las islas. Además, en esta unificación de elementos recobrará más fuerza a los chefs canarios, con su cocina que ha evolucionado en el último lustro, consiguiendo galardones internacionales de mucho prestigio. Más de 500 personas de Texas han pasado por la biblioteca municipal buscando esos antecedentes, ese pasado, ese árbol genealógico. Con estas palabras, la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, presentaba esta mañana en el Museo del Timple el proyecto El Álamo, una propuesta con la que se quiere dar visibilidad al Álamo de San Antonio, en Texas, Estados Unidos, contando la historia de esta zona, historia que la mayoría de las personas no conocen en su totalidad. Es por ello que desde hace más de 20 años se trabaja desde la isla y desde Teguise para conocer las conexiones que tiene Canarias y el municipio con Texas. Un vínculo afectivo también y que marca la historia de Teguise, de esas 16 familias que se trasladaron, algunas de ellas de aquí, del municipio de Teguise, en esos años a buscar una vida en Texas. Un proyecto que quiere mostrar la historia de esta localidad, El Álamo, desde los indígenas, pasando por la llegada de los españoles y los canarios hasta la actualidad. Un espacio que cuenta con una historia variada y rica en la que, según la directora ejecutiva de este proyecto, Kate Rogers, estará todo terminado en 2026. Historia que se difundirá en inglés y en español tanto a las escuelas como a los visitantes. Más de 1,6 millones de personas al año visitan El Álamo, pero la mayoría de ellos vienen porque saben de la batalla de 1836. El objetivo, difundir la historia menos conocida de la localidad a través de una galería en la que se muestra un espacio especializado en Canarias, así lo confirma el cónsul honorario de España en San Antonio, Steve Chiscano. Tenemos una galería totalmente dedicada a España y las Canarias. También añadió que en la tienda se venderán distintos productos canarios para distribuir la cultura isleña en el país norteamericano. Además de esta galería, se adaptarán otros espacios dedicados a teatros, la reconstrucción de la iglesia o el convento, así como de espacios educativos. Cada año ven 1.400 niños haciendo visitas escolares y esperan recibir a 250.000 alumnos más. También tendrán un centro de estudios a distancia. Todo esto fomentará los atractivos del lugar, permitiendo a los turistas de la zona a pasar mayor tiempo en este espacio, que cuenta con una importante inversión para su desarrollo. Es un proyecto de un impacto que nadie ha visto en su vida. Es un impacto de 500 millones de dólares. Estamos hablando de millones de personas cada año que van a andar en estas galerías. Con esta iniciativa se quiere mantener la unión entre Canarias y San Antonio viva, porque para tener un futuro es necesario conocer la historia, o así lo afirma el senador Pedro Sanginés. Dicen que un pueblo que no conoce u olvida su historia no tiene futuro. Y desde luego Canarias, Lanzarote y San Antonio tienen mucho futuro. La concejala de turismo de Antigua, Cristina Rodewig, anunciaba en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid la celebración del prestigioso CAFOSUB, el Campeonato de Canarias de Fotografía Submarina, que se celebrará en Caleta de Fuste del 20 al 23 de junio este año. Caleta de Fuste tiene fondos marinos espectaculares. No son muy conocidos, es una pena, y por eso siempre aprovechamos de estos campeonatos, porque las fotos después se publican para que la gente se entere de la belleza que tenemos en Caleta de Fuste. Sí, tenemos un montón de buceadores de Inglaterra, de Alemania sobre todo, pero hemos tenido hasta americanos, vienen para bucear, y estos campeonatos siempre tienen una repercusión en la prensa, entonces la gente se va promocionando y la gente se entera. La localidad vuelve a ser sede de acogida para la celebración de campeonatos regionales, nacionales e internacionales, en los que participan cientos de profesionales y aficionados que junto a sus familias o equipo eligen preferencialmente la localidad o el municipio para alojarse y descansar, añade la concejala Rodewig. El Campeonato de Canarias de Fotografía Submarina contará con la participación de parejas inscritas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, El Hierro y, por supuesto, Fuerteventura, destacando la participación de los actuales campeones de España y subcampeones del mundo en diferentes categorías, Geray Delgado Dorta y Abigail Martín Hernández. El seprona de Fuerteventura detuvo el pasado 11 de enero a un hombre de 37 años por presunta caza y captura de un tiburón angelote, una especie que está en peligro de extinción, a la cual le provocó una lesión perforante con hemorragia que le provocó la muerte. La Guardia Civil explicó en un comunicado que tuvo conocimiento del incidente el 31 de diciembre lo que dio lugar a una investigación que incluyó la recogida de declaraciones de testigos. El presunto autor fue identificado finalmente como un ciudadano italiano residente en Lanzarote. La calle opina sobre prohibir el uso de los móviles en los institutos. Bueno, pues estaría bien, porque si los docentes ven que no es necesario, pues sí, está bien que lo prohiban. Y cuando no teníamos móvil, ¿qué pasaba? Había teléfono fijo y tú no necesitabas llamar a tu padre cuando ibas al Blas, ¿verdad que no? Ni cuando venías. Pues yo lo veo una distracción. Yo, sinceramente, como ciudadano de a pie, lo veo como una distracción. No debe tener ningún teléfono, ninguna cosa que malesta, malesta estudiar. Hay teléfonos segurísimos que malesta. Yo creo que hoy en día empezamos muy jóvenes, con muy poquitos años, con móvil y eso no lo veo bien. Pero después, cuando ya son mayorcitos, yo creo que hay que enseñar a utilizarlo, más que prohibirlo. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca, sientes el balón entrando sobre la bocina, triple. Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. Tras el derbi de la Tercera División, regresa una nueva jornada con los siguientes partidos en la categoría. La Unión Deporte de Lanzarote jugará a domicilio ante el Teror. El Unión Suriaiza recibirá en casa al Villa de Santa Brígida el sábado a las cinco y media de la tarde. Y el San Bartolomé hará lo propio, jugando también en el Pedro Espinosa Colón ante el Ibarra, en un choque vital para los Batateros. En la preferente se disputará de nuevo un derbi entre la Orientación Marítima y el Club Deportivo Tinajo el sábado a las cinco de la tarde. El Taiche jugará a domicilio ante el Becerril y el Sportentías recibirá en el Lomo Blanco. La Orientación Marítima, en la juvenil División de Honor, jugará a domicilio ante el Atlético Huracán, este sábado a las once de la mañana en el Pepe González. En Balomano regresa la División de Honor Oro tras el paso de la Copa, con el Cicar midiéndose a domicilio al Morvedre y el Zonzama recibiendo en San Bartolomé al Zoazo. En la primera nacional de Balomano masculino, el San José Obrero, Lambi Lanzarote, jugará en la cancha del La Lín. Y en el Mundo de la Canasta, el Majestías, tras su último triunfo en Barcelona, regresa a casa para recibir al Valladolid. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina, triple... Sientes que arrancan los motores... Sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Sucesores de Hermenegildo Duarte abre esta nueva tienda en Arrecife, esta empresa que cuenta con más de 75 años de experiencia en el sector de los efectos navales, mecánica y acero, un espacio en el que los profesionales y particulares pueden encontrar maquinaria de alta gama. Con esta apertura hemos querido traer a Lanzarote las mejores marcas de soldadura, herramientas para metal y maquinaria que existen en el mercado. El encargado de este establecimiento, José Miguel Hernández, comenta que estas herramientas completan una necesidad que los profesionales de la isla necesitan. Muchos clientes ya nos habían expresado la falta de oferta de maquinaria de alta gama que existe en la isla, así como la escasez de accesorios y consumibles. Es por ello que Hernández afirma que este comercio cuenta con marcas que son las mejores marcas del mercado en cuanto a soldadura y herramientas para el metal. En nuestra nueva tienda los clientes podrán encontrar una amplia gama de productos de las marcas Esaf, Galagar, Fein, 3M o Kohler. El encargado de este establecimiento afirma que SH Duarte tiene la exclusividad para Lanzarote y Fuerteventura en máquinas de soldadura y herramientas, además de contar con otros servicios como taller y servicio técnico. Además de estas herramientas de la marca Esaf, compañía americana líder a nivel mundial o la alemana Fein, el cliente también puede encontrar herramientas de baterías y otras maquinarias de corte como sierras o tornos de la marca Kohler o Hyundai. Una apertura que complementa la oferta de material siderúrgico con la que cuenta la empresa en la tienda ubicada en la calle Belacho. Este nuevo establecimiento cuenta como novedad con distintos cursos que se impartirán para conocer técnicas y herramientas de este sector. El primero de ellos será el jueves 25 de enero a las 17 horas en esta nueva tienda en la calle Agustín de la OZ Betancor número 17 en Arrecife. Tenemos técnicos tanto de SAF como de Fein que vendrán a impartir una serie de demostraciones. La nueva tienda estará abierta de lunes a viernes en horario de 8 a 17 horas. El centro de formación ACA Center con más de 15 años de experiencia en el sector inauguró el pasado viernes un nuevo espacio formativo en el barrio de Valterra en Arrecife, desde donde seguirá impulsando proyectos de vida y carreras profesionales exitosas. Precisamente la ubicación de ACA Center en el barrio de Valterra era destacado por el gerente de este centro y por el propio alcalde de Arrecife. Todo significa atender a la demanda de nuestro alumnado, aproximadamente el alumnado que tenemos en Tía, el 50%, se desplaza desde Arrecife. Entonces, primeramente, atender a una demanda de hace años que nos pedía nuestro alumnado de abrir un centro en Arrecife. Después, por otro lado, también atender y llegar a más público también en Arrecife aparte y atender también a la zona de Valterra, a la zona de expansión de Arrecife. La verdad es que contentos y satisfechos de que ACA Center haya decidido instalarse en Arrecife y, concretamente, en un barrio como es el barrio de Valterra. Esto quiere decir que Arrecife se está potenciando, estamos tratando de trabajar para que nuestra ciudad tenga grandes empresas y yo creo que esto es prueba de ello. Y tal y como dice la campaña publicitaria de ellos, tu futuro empieza aquí. ACA Center ya ha usado esa nomenclatura para que todo el mundo conozca y sepa que el futuro está en Arrecife. En las nuevas instalaciones, equipadas con los últimos en tecnología educativa, ACA Center ofrecerá sus reputados y solicitados cursos. Tenemos cursos de la familia administrativa, de la familia informática, de idiomas, de hostelería, de turismo. Actualmente, esas son nuestras familias profesionales que cubrimos. Aunque estamos en continuamente crecimiento, también tenemos agricultura ecológica, por ejemplo, y otras familias que continuamente estamos buscando según las demandas de la isla. Para celebrar la inauguración, ACA Center organizó una masterclass gratuita con Andrea Ramos, conocida en redes sociales como Reclutando Voy y titulando su conferencia Estrategias Laborales para Triunfar en la Búsqueda de Empleo. Por otro lado, destacar que ACA Center ya cuenta con seis centros en el archipiélago, sumando este de Arrecife a los que ya tenían tías, otros dos en Gran Canaria y uno más en Santa Cruz de Tenerife. Si es usted un fiel telespectador de Lancelot Televisión, preste atención a esta noticia. Y es que, cuando sintonizó su televisor, podía hacerlo en dos canales, Lancelot Televisión SD o Lancelot Televisión HD. Esta última hace alusión a las siglas en inglés de alta definición. Pues por ley, el canal SD, que es de menor calidad y hace alusión a una televisión estándar, desaparecerá el próximo 24 de febrero, por lo que deberá asegurarse ver esta cadena en el canal HD. Desde el 1 de febrero, Lancelot Televisión retirará su programación del canal SD, informando para que resintonice el canal y quede fijado en la alta definición. Si tiene problemas para cambiarse al canal HD, llame a un técnico o póngase en contacto con Lancelot Televisión. Destacar también que cada vez son más las personas que ven nuestra programación a través de nuestra app y de nuestra página web en la que se puede ver la televisión a la carta. Finalizamos enero y nos acercamos cada vez más a los carnavales. Entre tanto, Lancelot Medios ha recogido algunas de las propuestas culturales que se ofrecen en Lanzalote en los próximos días. En este sentido, el jueves 25 de enero tendrá lugar una nueva charla del ciclo de conferencias Memoria de los Jueves, a las 7 de la tarde, en la Sala José Saramago. En esta ocasión se dedicará a la presencia de Lanzalote en el Archivo General de La Palma. Ese mismo jueves, a las 8 de la tarde, será posible disfrutar de una nueva versión de Ángaro, en el Auditorio Jameos del Agua y dentro del Festival Internacional de Música de Canarias. El sábado 27 de enero, a las 7 de la tarde, Cine Club Lanzalote celebra el 40 aniversario del cine Buñuel El Almacén, con una proyección de Un perro andaluz y Lada de Oro, dos de las películas del célebre cineasta. El domingo 28 de enero, a las 6 y media, tendrá lugar la presentación del 25 aniversario de la Comparsa Surcaliente, en la Plaza de Varadero del Puerto del Carmen, en la que actuará, entre otros, el humorista Matías Alonso. Además, la Casa Amarilla acoge la exposición Las Puertas de la Maqueronexia, una muestra fotográfica que hace un recorrido visual por la historia de los puertos y aeropuertos de los archipiélagos de Madeira, Azores, Cabo Verde y Canarias. Disfruten ustedes de un magnífico fin de semana. Informática Lanzarote. Todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote. Asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote. Contigo más. Para el sábado 27 de enero cielos despejados. Las temperaturas descenderán hasta máximas de 22 grados y mínimas de 15. El viento soplará del sureste con ráfagas máximas de 25 km por hora. En el mar, principalmente, componente del norte, Fuerza 1, Marejavilla. La Playa Mar será a las 2.29 y a las 14.46 y la Baja Mar a las 8.41 y a las 20.40. Ya para el domingo, 28 de enero, cielos despejados sin cambio en las temperaturas. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Se reabre el debate sobre si finalmente se construirá el macrocentro de inmigrantes en WIME. La Agencia Europea baraja la posibilidad de dejar de operar en Canarias por retrasos en la firma del plan operativo propuesto. Los vehículos ya pueden circular por el nuevo carril de aceleración hacia el Hospital General. Jorge Col recoge el galardón que Fitur entregó a Lanzarote Medio por cubrir durante 36 años esta Feria de Turismo Internacional. Canarias incluye al sector primario en su nueva estrategia para captar nuevos mercados turísticos. Agencia Europea baraja el baile de aceleración deltaках,iende la sugerencia frente a los mercados turísticos.